qué tal amigos bienvenidos al séptimo análisis de la liga andesa de los equipos de la liga andesa en dos contra uno el último fue en unicaja de málaga y ahora chema como bien avanzamos nos hemos trasladado a la calle serrano de madrid si estamos en el mítico magariños para analizar la temporada que se viene para modelos clásicos del baloncesto español como soy movistar estudiantes bueno antes de meternos en el análisis recordar si estáis por aquí un like un comentario compartir esto con todos vuestros amigos y bueno vamos sin más dilación al magariños bueno ha sido un verano muy movido en movistar estudiantes primero con la renovación de javi zamora de edwin jackson y abraham ovis la continuidad pero pero fue un movimiento extraño no la salida de willy villar bueno yo creo que que fuera director deportivo de estudiantes se le planteó la oportunidad de poder ir al gran canaria al equipo eurocap y de su tierra y bueno no lo dudó y decidió incorporarse al club claretiano bueno yo creo que en ese momento estudiante sobre todo estando en pleno verano decidió no hacer ningún movimiento y hacer construir la plantilla con lo que ya tenía tomando decisiones pues más o menos directas el entrenador javi zamora y bueno y es como como están a día de hoy en plena pretemporada ya con los efectivos dispuestos para para enfocar un año que veremos si es de más tranquilidad que los últimos cursos sí porque el año pasado la verdad es que en movistar estudiantes tuvieron pocas alegrías sí que es verdad que empezaron bien con con cicis no que parecía que iban a que iba a haber tranquilidad pero esa tranquilidad se esfumó rápidamente además la salida de darío brizuela que era el estandarte del equipo bueno fichajes como el de kenny katty o tony douglas bueno pues que no que no funcionaron eran dos jugadores que deberían haber levantado el equipo y bueno pues eso se tradujo en cinco victorias 18 derrotas y el último equipo clasificado cuando llegó la pandemia con lo cual pocas notas positivas se puede sacar de movistar estudiantes la pasada temporada más allá quizá de los minutos de dovidas guiedraitis o nacho arroyo con el primer equipo poca cosa sí probablemente que las últimas jornadas antes del parón el equipo sí compitió y jugó o algo algo mejor y bueno eso también es un hilo de esperanza para el trabajo que puede hacer javi zamora de compatibilizar jugadores veteranos experimentados con con jóvenes talentos que pueden ir entrando poco a poco en la rotación si es verdad que se vio un equipo como mucho más aguerrido con muchísimo más carácter cuando cuando javi zamora tomó el mando de las de las operaciones desde el banquillo y bueno si te parece repasamos cómo ha sido el verano porque porque con la salida willy billar pues de todos modos ha sido ha sido bastante movido porque han fichado a alexa abramovic que el año pasado estuvo cedido desde unicaja firma por una temporada además edwin jackson que también llegó cedido el año pasado y que ya es jugador de pleno derecho de movistar estudiantes ángel delgado alex brown john robertson nemanja yurisic y alexander svetkovic y en las bajas phil scrabb phil presi nemanja dangovic kadim show juan palacios duje dukan y bayron mullens que que apenas disputó tres minutos me parece contra el fútbol club barcelona entonces bastantes cambios si muchos cambios muchas caras nuevas han apostado sobre todo yo creo por la continuidad en el en el juego exterior con dos jugadores importantes y de pedigree como abramovic que ya demostró de lo que es capaz de hacer el zurdo la pasada temporada cambiando mucho su papel en unicaja por el que tuvo protagónico en no vista de estudiantes un elwin jackson al que en el que vive una nueva etapa en el en el club del magariño es al que conocen bien y que probablemente a los dos veremos jugar juntos bastantes minutos en esta liga indesa luego ángel delgado buscando el anhelado pivot no que lleva buscando las últimas temporadas movistar estudiantes en el mercado y no acaba de dar con la tecla svetkovic es el recambio en la dirección de juego de un hombre que conoce la casa y que conoce bien la la liga indesa yurisix un cuatro abierto que tiene bastante experiencia en el baloncesto europeo y john robertson ese base que tiene que ser un poco el líder yo creo de del equipo al mando de las operaciones un jugador con muchísima experiencia en el baloncesto europeo e internacional y al que mucha gente pues recordará pese a sus últimas temporadas en australia y en y en turquía en el de galatasaray recordarán por aquel descoyante 11 de 16 en triples ante les bala y gran canaria en eurocup y que acabó con 42 puntos en un único partido john robertson además chema que que tiene pasaporte bosnio no y que se hará efectivo en el momento en el que debute con la selección con lo cual es una doble alegría este fichaje no porque es porque tiene buena pinta además bueno yo creo que es un jugador importante para para el equipo si te das cuenta la tendencia de este curso de muchos equipos de la liga indesa ante la falta de jugadores en la posición de base han optado por por incorporar a jugadores comunitarios o jugadores extracomunitarios para para llevar las operaciones de sus equipos y bueno hay que ver cómo se aclimata a nuestra competición pero como yo decía no pues un jugador que tiene muchísima experiencia en el concierto europeo ya sea en en francia en en chalón o en asbel en rusia en en isei o en el mismo galatasaray o en ligas menores como fuera sodierta 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 en suecia o o atomeromo en en hungría o el salato rock en en eslovenia pues hace presagiar que tiene que ser un jugador bastante importante y sobre todo que tenga facilidad para hacer jugar a sus compañeros que creo que eso va a ser va a ser muy importante además de sumar pólvora a ese juego exterior que comentábamos en el que hay más recursos de los que hemos hablado no como yedraitis que se ha mostrado como un tirador importante pero en el que el peso parece que lo tendrán que llegar edwin jackson y abramo una plantilla de movistar estudiantes que queda con john robinson alexander svetkovic nacho arroyo alex abramovic dovidia guiheraitis y adam sola en el escolta edwin jackson y edgar bicedo como aleros a la pivota alec brown con emandia yurizic y el juego interior lo cierran víctor arteaga y ángel delgado muchísimos recursos por fuera incluso alec brown del que no hemos hablado mucho que es un jugador que no pisa la pintura que es un tirador y quizá por dentro es donde más cogea el equipo no vamos a ver la apuesta ángel delgado qué tal sale y si víctor arteaga sigue dando pasos al frente y se termina de consolidar como el jugador que muchas veces apunta que puede ser bueno vamos a ver lo que es capaz de aportar ángel delgado en puntos y rebotes y yo creo que también hay que esperar lo mejor de víctor arteaga que probablemente hizo su mejor temporada como profesional el pasado curso y que para mí es un diésel y bueno alec brown pues es más madera para para lo que es el juego del equipo no es un es un jugador pues bueno como decías que puede no pisa mucho la pintura pero puede ocupar las posiciones de 4 y de 5 incluso en breogan en su última estancia antes de estar en boni en nivni le vimos jugar de 5 pero salirse para tirar y por construcción del equipo pues bueno junto con yuri si tendrá que abrir el que abrir el campo vamos a ver también las sensaciones de de otros jugadores como como edgar vicedos y acaba entrando definitivamente en en la rotación del equipo y teniendo también un papel importante le hemos visto en algún amistoso este 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 verano aportar y y bueno pues también habrá que contar con con los minutos para los jóvenes que también por por ser santo y seña de el movistar estudiantes pues deberían poquito a poquito sin prisa pero sin pausa pues los adam sola los nacho arroyo y los yedra itis e ir pues dando minutos de relevo de calidad a todos estos jugadores de los que hemos hablado además son jugadores que javi zamora conoce muy bien porque ya les entrenó en su etapa de formación y sobre nacho arroyo comentar que el chileno está en espera de tener pasaporte como jugador de formación local se espera que llegue para enero final desde diciembre enero y bueno pues sería otro complemento y además como comunitario que que ayudará más a estudiantes y y bueno pues un chaval de la casa sobre el que hay muchísimas esperanzas porque es un jugador con muchísimo talento además de adam sola y dovidas yedra itis sobre el que ya has comentado que es un excelso tirador pero es que además físicamente ha mejorado mucho con lo cual de dovi bueno pues si tiene minutos y confianza yo creo que puede ser uno de esos jugadores que llame muchísimo la atención si ya le vimos haciendo partidos importantes con dikic el pasado curso y creo que puede ser un jugador pues que sume bastante al al juego del equipo colegial y sobre esta plantilla destaca tal vez para mí alex abramovic me parece que es el el jugador que va a ser diferencial en en movistar estudiantes es un jugador muy especial con muchísimo carácter comentan de él no que que siempre está al cien por cien y en su último partido con estudiantes ante zaragoza 35 puntos este chico es una máquina de anotar si él dejó muy quería seguir en movistar estudiantes el pasado verano su jugador pues capaz de tirar de fuera capaz de echar el balón al suelo e ir hacia adentro con mucha fuerza un jugador de recursos un jugador importante en el esquema del equipo que ya venía de hacer una gran temporada en en italia y por eso lo ficha lo ficha unicaja y que bueno que se siente importante pues será un jugador clave en el esquema del conjunto de javi zamora alex abramovic entonces le ponemos ahí hay la exclamación de que hay que estar atento a este chico que que con todo el respeto del mundo a movistar estudiantes tal vez no sea un jugador de nivel actual de movistar estudiantes bueno yo creo que es un jugador que tenía que demostrar en la liga endesa que ya apuntó cosas en la pasada temporada y que bueno que está ante su año de consolidación en nuestra competición y todos ellos dirigidos por javi zamora que es el entrenador más joven de la liga con 35 años el año pasado tomó la alternativa chiqui ya vimos lo que hemos comentado que el equipo cambió mucho con él y bueno pues pues lo que tú decías él ha tomado el mando de las operaciones y ha hecho un equipo muy a su medida sí un equipo muy de compatibilizar gente joven con jugadores experimentados y bueno vamos a ver cómo le va esta temporada tras su bautismo su bautismo de fuego en un quinteto que probablemente apostará por john roverson al mando de las operaciones con esa compatibilidad entre dos jugadores como como son edwin jackson y alex abramovic jugando minutos juntos álex brown en la posición de ala pivo y en la posición de cinco pues vamos a ver si ángel delgado le coge el pulso a víctor arte haga o es víctor arte haga el que gana la partida yo creo que víctor aporta mucho más saliendo desde el banquillo no esa es la sensación que me ha dado en la temporada pasada que tú además decías que era que fue la mejor de su carrera a mí me da esa sensación no sí yo creo que como yo muchas veces lo he llamado en la retransmisión de movistar plus es un 10 es decir siempre que sale suma y eso es muy importante para para un jugador no esos lanzamientos que hacen ganchos saltando esos rebotes ofensivos siempre pues bueno pues un trabajo que es muy agradecido que muchas veces no se ve o no suma tanto en la estadística y viendo este quinto que has comentado lo que está claro es que movistar estudiantes va a jugar a muchísimos puntos bueno intentarán ir a anotar 80 o 90 puntos por partido y bueno intentar correr también yo creo que es un equipo que va a intentar jugar bastante al triple a buscar lanzamientos desde 675 y bueno y eso tendrán que contrapesarlo con una buena defensa y con un buen balance porque si no al intercambio de golpes en esta liga es muy complicado y como predicción bueno pues movistar estudiantes yo creo que luchar por la salvación conseguirlo con cierta holgura pues debería ser uno de sus objetivos no tal vez mirar más allá a puestos más nobles quizá distorsione un poco la realidad del equipo bueno yo creo que ellos tienen que aspirar a tener tranquilidad a poder trabajar bien y a estar en esa zona templada no va a ser tantos apuros bueno pues este ha sido el análisis de movistar estudiantes si os ha gustado dad like comentad o compartirlo con vuestros amigos y dónde nos vamos ahora josé maría pues a la huerta no a la huerta murciana i